El poder de una esposa que ora Oración por sus pruebas Señor, sólo Tú conoces la profundidad de la carga que mi esposo lleva. Puede que yo comprenda los detalles, pero Tú conoces el peso que hay sobre sus hombros. No he venido a minimizar lo que está haciendo en su vida, porque sé que Tú obras grandes cosas en medio de las pruebas. Ni tampoco estoy tratando de protegerlo de lo que Él tiene que hacerle frente. Sólo deseo apoyarlo para que pase a través de su batalla como ganador. Dios, Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Tú nos has invitado a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Me presento delante de tu trono y pido la gracia para mi esposo. Fortalece su corazón para esta batalla y dale paciencia para esperar en ti. Fortalécelo para que no importa lo que suceda, Él pueda mantenerse firme y fuerte. Ayúdalo a que siempre se alegre en la esperanza. Muestre paciencia en el sufrimiento. Persevere en la oración. Dale perseverancia para correr la carrera y no darse por vencido, porque Tú has dicho que siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Ayúdalo a recordar que el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir, porque tropezar, pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. Oro que Él te busque para que las sombras de tus alas se refugien hasta que haya pasado el peligro. Que Él pueda aprender a esperar en ti, porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Oro para que Él pueda encontrar tu fuerza en ti, y mientras Él clame a ti, Tú lo escuches y lo libres de todas sus angustias. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.